¡Suscríbete al canal! Gracias a todas las personas que se han suscrito y me siguen dando de su apoyo Tanto en nuestro canal como en el Instagram y ahora en el TikTok Cualquier duda para el TikTok, lo mismo mi gente, me consiguen por Frankie Armour Lo he dejado de esa misma manera, no he querido inventar nada con los nombres Para no confundirlos, no mezclarlos con tanto Así que ya ustedes saben, Frankie Armour YouTube, Frankie Armour en Instagram En Frankie Armour en TikTok ¿Ok mi gente? Así que ya ustedes saben Siempre tratando de inventar y hacer cosas diferentes para ustedes Como siempre con mucho gusto, así que muy muy agradecido por su apoyo mi gente Así que nada, hoy estaremos compartiendo otro producto mi gente Este fue de... muchos de ustedes a lo mejor me maten ¿verdad? Pero como he tenido tantos productos ¿verdad? Se me hace difícil ir escogiendo, escogiendo uno por uno Pero mi gente, este que está aquí fue regalo de Navidad mi gente ¿ok? Así que ya terminamos en Enero, estamos en Febrero y todavía tengo productos de Diciembre ¿ok? Así que obviamente vinieron cositas que quería estrenar primero Pues obviamente las compartí Pero ya este ¿verdad? pues como que ya toca Como que ya toca estrenarlo Así que nada mi gente, vamos a Jack's Este fue en la tienda de Under Armour en Disney Spring Se recuerdan ¿verdad? para ese tiempo que había un 40% de descuento Así que por ahí tengo el recibo para compartirles el gran precio ¿verdad? De lo económico que sale el producto Y así que este fue otro regalo ¿verdad? De Navidad que tuvo Frankie Armour ¿ok? Así que vamos a Jack's Nada más y nada menos que... ¡Boom! Lo estoy mostrando así pero es un pantalón largo ¿ok? Es el que es pesado ¿ok? De esta edición Bien bonito, bien chévere mi gente Compartilo aquí ¿verdad? Dice Project Rock ¿verdad? By Day, By Night Finish the Job ¿verdad? No importa si estemos entrenando durante el día, durante la noche Lo importante es terminar nuestra rutina Nuestro trabajo, nuestros ejercicios, etc. ¿ok? Y cuando le da la luz se refleja varios colores ¿ok? Y el detalle es en cosido ¿ok? Pero, es cosido pero Las letras ¿verdad? El nombre de Project Rock Todos los detallitos se sienten como si fueran gomas Como si fuera pegado ¿ok? Un poco de esta manera porque el pantalón si pesa Realmente Que bonito se ve Bien chévere Bien bonito Y la parte de atrás vi algo Ajá El logo ¿verdad? De Under Armour En cosido La parte de atrás Lo hice así porque la verdad que no quería que se me escapara Ok Y vamos por el lado Sería El lado izquierdo ¿Verdad? De la pierna Dice Project Rock Bien grande Wow Esta justa Bien grande mi gente Miren que bonito se ve esto Y Esto obviamente la es pegado No es cosido Es pegado Pues sabemos que es como esto Que cuando pega queda bien Y es un material muy bueno Realmente Project Rock Que bonito Bien chévere Bien llamativo Se ve bien llamativo este detalle Del nombre de Project Rock Así que Eh El área de La cintura Volvemos hacia arriba Hacia la cintura Se vean ¿verdad? Todo ese detalle ¿Verdad? Del cosido Estira súper súper bien Así que Todavía nos queda este mes De frío Así que tenemos una buena buena opción aquí ¿Verdad? Para Eh Irnos calientes Sudar Inclusive cuando venga el verano ¿Verdad? También Eh Es un buen buen producto Para cuando uno va a hacer cardio ¿Verdad? Bien chévere Está bien bien bonito mi gente Y pesa ¿Verdad? Que pesa Eh Vamos a hacer otro detallito por aquí ¿No? Eso es Entonces Eh Bolsillo Los bolsillos son ¿Verdad? Lo normal Diría yo que un poquito más profundo Pero si Es bastante ancho Amplio Y si se dan cuenta La parte del bolsillo ¿Verdad? El detalle de la costura ¿Verdad? Como si se estuviese deshilando Me cuenta bien chévere Y aquí está el otro cosido Que le sigue El otro lado El otro bolsillo también Obviamente Tiene lo mismo Está chévere mi gente Está De verdad que no pensé Que fuera tan pesadito Este pantalón Los cordones O gavetes Chévere mi gente Bastante gruesos Y tiene la parte plástica Que Tanto a mi me gusta Vamos a juntarlo Aquí Bien chévere mi gente Y por dentro ¿Verdad? El papelito Este lo obtuve Talla pequeña ¿Verdad? Es hecho en Malasia 73% de algodón ¡Uh! 73% de algodón Y 27% de poliéster ¿Ok? Ya ustedes saben Donde están los logos El cosido Etcétera Pues no contiene Ese tipo de Material o producto Y También El papelito ¿Verdad? De atrás Que tiene el logo Donde era el mall Size mall Y es hecho en Malasia Mi gente ¿Ok? Hecho en Malasia Otro detalle Que vi Fue aquí Esto Entiendo que viene siendo La parte de atrás Donde están ¿Verdad? Los gastronemios Los gemelos Que hay una división ¿Ok? Esta es la parte del hamstring Por decirlo así Y aquí sigue Lo que viene siendo Los gastronemios Los gemelos Cambia ¿Verdad? Es la misma tela Pero tiene el cosido aquí Y sigue hasta acá ¿Verdad? Diría yo fácil Parte de la rodilla Para hacer más Más arriba ¿Ok? Aquí está el tobillo Más o menos por aquí Sería los gastronemios Ya la parte de la rodilla Casi con el hamstring ¿Ok? En ambas En ambos En ambas áreas ¿Ok? Y en la parte de Abajo Hasta los tobillos Miren esto Que se ajusta así Y muchísimo Ajuste bastante Así que nada Vamos a ponerlo Para que vean ¿Verdad? Cómo queda Cómo luce Y así tienen una idea Más o menos Cualquier cosita El size O la talla Que a ustedes Pues les convendría ¿Ok? Así que Oh Una cosa Una cosita Ajá Ambos logos La firma de Dwayne Johnson ¿Verdad? Dice Project Rock Heavyweight Terry Penn ¿Ok? Pantalón ¿Verdad? Pesado Y el precio original El precio original Mi gente 85 dólares Pero con el 40% De las que tuvimos En la tienda El producto Vino saliendo En 51 Mi gente ¿Ok? Viene un ahorro De 34 dólares Mi gente 34 dólares Ok Así que imagínense En el gran Gran ahorro Que tuvimos En eso ¿Ok? Bien brutal Mi gente Así que ahora sí Vamos a ponerlo Para que vean Cómo queda Cómo luce ¿Verdad? Y así tengan La idea En caso Que ustedes Vayan a hacer La orden De su Producto Ok Así que Vengo Jacks Mi gente Y ajá Mi gente Estamos de vuelta Ya estamos En pie Aquí está Aquí está El pantalón Un detalle Por dentro Tiene El mismo Material Como si fueran Los jackets Ok Como si fuera El jacket El de Brahma Bull El que vino De la edición De Aaron Paradise Etcétera Así que El material Por dentro Es el mismo ¿Ok? ¿Se dan cuenta? El sticker ¿Verdad? El project rock Y en cuanto A lo que le había Comentado De la costura Diferente No fallé Si lo ponemos ¿Verdad? Normal Caería en la área De los gastronomios De los gemelos Aquí está El cosido Ok Que recuerden Que hay gente Que también les gusta Se lo suben Se lo dejan así Yo he visto A pasionados En el gimnasio Que los ponen así Los dan así Todos recogidos Ok Pero Frankie Armour No Ahí Frankie Armour Lo usa Como se supone Así que Los bolsillos Chévere Donde manda No hay bolsillos Atrás Así que Los cordones ¿Verdad? De igual manera Obviamente Te van a quedar Por dentro Pero Honestamente Mi gente No hace falta Amarrarlo ¿Ok? No hace falta Y ya está Mi gente Súper chévere ¿Verdad? Que me gusta El detalle Es esto ¿Verdad? Que pues Project Rock No va a quedar Al ahí completo Así que A pesar de que Es un size small Talla pequeña Talla chica Viene todo lo que Corre ¿Ok? Así que ¿Verdad? Es como La única opción Que yo tengo Con estos tipos De tallas A veces Pero Bien contento Bien contento Con el producto Mi gente ¿Ok? Así que Ya saben Queriendo compartir Este producto Con ustedes En la tarde De hoy Así que Si mi gente Hay más productos Allá atrás Hay más productos Mi gente Y ayer Ayer o antes De ayer Si no me equivoco También Llegaron dos productos Más que tengo que Compartir con ustedes Lo antes posible ¿Ok? Mi gente Así que nada Ustedes saben Lo que tienen que hacer Pujar arriba Dudas Preguntas En la cajita En los comentarios Siempre estamos aquí Para ustedes A la mejor disposición Al igualmente Que en el Instagram ¿Ok? Y ya ustedes saben Tenemos ahora El TikTok Solamente que el TikTok Yo lo tengo más Como para videos ¿Verdad? Cortos De mensajes positivos Palabras De papito Dios Cositas de Pues motivación ¿Verdad? Para mantenernos Motivados Uno a los otros ¿Ok? Mi gente Así que nada Otra cosita importante También ¿Verdad? Suscríbete al canal Si no te has suscrito Y le das a la campanita Para que así ¿Verdad? Te reciban La notificación De cada vez que baje Un video Nuevo ¿Ok? Mi gente Así que nada Se me cuidan Y nos estaremos viendo Muy pronto En el próximo video Chequeamos ¿Verdad? 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 ¿Verdad?